Una de las grandes oportunidades que tiene México y el mundo es la relocalización, el cómo se acercan las empresas. Es casi tan importante como el Tratado de Libre Comercio, como está Ciro, buenas noches, como en su momento lo fue el Tratado de Libre Comercio. ¿Te acuerdas cuando empezaba en México el que era y el que fue después del Tratado de Libre Comercio? ¿Y lo está aprovechando México? No lo estamos aprovechando. ¿Y se nos va a ir? Y ya hay datos. Es una ola gigante, pero no vamos en la parte alta de la ola. Brasil, Brasil está captando más inversión extranjera relacionada con la relocalización. Vietnam, que hicieron las zonas económicas especiales, esas que destruimos para luego reconstruir en esta administración, también está captando más inversión extranjera directa en México. Está llegando, sí, BBVA México hace un estudio en el que dice el gran problema es que no hay energía suficiente, no hay una política suficiente, y especialmente en los estados que se beneficiarían de la costa este. Todavía es otra más que nos vamos a perder, otra gran oportunidad que le vamos a dar poquito, pudiendo haber sido algo que cambiara el país, como en su momento lo hizo el Tratado de Libre Comercio. Qué triste inicio de semana. Mejor, mejor, de una vez, remátala, David. No se confundan, no está rescatando al presidente mexicana de aviación. Eso sería usar fondos públicos para rescatar una empresa privada. Lo que compró fue una marca legendaria. Gracias. Gracias.